Alfredo Adame, expulsado por fuerte pelea, llegan ambulancias, también las declaraciones de Mariana. ¿Qué es lo que tenía que decir? Amigos y amigas, tenemos un tema muy interesante para esta mañana, martes 20 de febrero, donde te estaré contando a detalle todo lo sucedido. Bueno, tras la salida de Mariana, pasaron muchas cosas. Te rápido te voy a decir lo que dijo Mariana. Mariana salió, habló con Jimena y la bomba que tenía era solamente decir que Ariana le había dicho a Lupillo que iba a hacer la cruz con tal. La verdad no entendí mucho a esto, no sé si es un mensaje en clave, pero en teoría y lo que entendí es que iba a separar el matrimonio Lupillo de Tali. Eso es lo que yo había entendido y es lo que dio a entender Mariana, que le estaban haciendo un chisme falso a Tali, cosa que aquí me llama mucho la atención porque recientemente salió una grabación donde Ariana y la diva se están hablando sobre si Tali, que habrá decidido seguir con su matrimonio o separarse y estar ahora con Lupillo. No lo dijeron textualmente así, pero lo dieron a entender y justamente cuando la diva se iba a decir algo más, quitaron la cámara. Así que los rumores que se corrían dentro del cuarto tierra eran muy fuertes. Pero bueno, dejando a lado este tema, vamos a hablar sobre el caso de Adame y cómo se lee. Bueno, entre Adame y Lupillo tuvieron un fuerte enfrentamiento, hasta llegó una ambulancia, o eso es lo que dicen. Bueno, todo sucedió después de que Gregorio fue el que se quedó, muchos de Fuego se quejaron y empezaron a hablar entre ellos. Fuego y agua pues estaban cada quien en su cuarto y entonces, no, fuego estaba en su cuarto, agua estaba en el exterior. Entonces Gregorio quería hablar con las chicas de fuego, supuestamente a dejarle un mensaje que Mariana dijo. Y pues vemos que todo cuarto agua se para a decirle a Gregorio que no puede pasar al cuarto. Llega Adame y dice, ¿quién quiere escuchar a él? Y Sofi y Cristina dicen que ellas sí quieren escucharlo. A lo que aquí se prendió todo. Pues Gregorio decidió irse porque se sintió agredido por Adame y al parecer Adame le dijo algo de sus hijos. Que una persona que juraba por sus hijos no tenía valor, que quien sabe qué, le empezó a gritar. A lo que Gregorio simplemente lo ignoró y se fue. El que llegó a hacerle apoyo fue Lupillo, que se enojó cuando escuchó las palabras de Adame. A Adame, entonces Adame también se le empezó a rayar a él, empezaron a gritarse muy fuerte. Y Lupillo le decían, no sabes perder. A lo que esto le encendió más a Adame y se puso como loco. Lo curioso de todo esto es que después de este pleito, agua y fuego apoyaron muy fuertemente a Adame. Las cosas se viven diferente dentro de la casa. Pero si a mí me lo preguntas, quien no tuvo el autocontrol fue Alfredo Adame. Pues ya conocemos que si tiene su famita de pleitista. Mientras que Lupillo y Gregorio han sido personas tranquilas en el medio de la farándula. No han dado de qué hablar. Entonces creo que se debe de replantear las cosas, fue agua. Y que ahora Adame los tiene muy controlados. Adame decía que podía ganarles fácilmente en una pelea a Clovis, a Rome y a Lupillo. Porque pues lo señalan como si ellos hubieran sido los que encargaron a Adame. Entonces dice que él es experto en karate y que les puede ganar. Lo curioso de todo esto es que todos se la creen. Es como si nunca hubieran visto las noticias o la farándula. Donde muestran a Adame siempre golpeado después de un enfrentamiento. Pues ya tiene fama de ser un costal de box. Vemos que en varias ocasiones ha sido él al que golpean. Y jamás ha sido él el que ha ganado una pelea. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes amigos? Díganmelo en los comentarios. Yo con mucho gusto los estaré leyendo. Y de mi parte ha sido todo. Por tu atención muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gana la salvación. Pero salva a Mariana. Hace una pésima estrategia. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que en esta ocasión estaremos hablando de cómo... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!